...así morirá, y así aquí, así está la vacía. ¡Lleva al país! ¡Lleva! ¡Lleva al país! ¡Lleva al país! ¡Lleva al país! Padre Santo, Padre, el poder de Dios mío se manifestó en la madre. La gloria de tu nombre, Padre Santo, de la gloria. En tu nombre dedicado, Padre, Santo Dios, en el nombre de tu Cristo. ¡Lleva al país! 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 ¡Lleva al país orgánicamente asombre asombre sab verdes En el nombre declaramos a Dios. Y estamos ya tarde. ¿Se fue su dolor, hermana? ¿Se fue el dolor de usted? Levante las manos. Me llamo Lubia Roblero. Yo estoy dando gracias a Dios porque ya tengo seis, siete meses de que estoy, de que siete meses que estoy, estaba ahí, hasta no podía ni abrir la boca. O sea, yo me da pena, me da no sé qué cosa decir, pero yo la verdad entre lloros y ahí estoy llorando y pidiendo al Señor. Hay momentos que me ha cerrado la boca, pero yo ahí entre mi interior estoy llorando y llorando. Y gracias a Dios, cuando yo me vine de la casa, yo sentía ese ardor de mi labio, que no podía, podía yo hasta agarrarle. Y yo traía así mi labio, pero yo venía de camino y yo no sabía de quién el Señor se iba a manifestar el día de hoy. Y hoy estoy dando las gracias, la honra para Él, porque Él sea todo. Y es exaltado a su nombre, y por eso lo agradezco al Señor, porque Él es bueno para siempre, es su misericordia. Aleluya. Y se fue mi dolor, y es que yo lo traía y ya no lo tengo. Aleluya. Y desde ahora estoy sano. Aleluya. Y yo creo en Cristo Jesús, diga. Alabado sea a Dios. Sea asombrado el pecado para sí. Gracias, Señor. En el nombre de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Gracias. She was having dorsal spine pain, and she was healed. The pain is gone now.